Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo video, sean bienvenidos en esta ocasión a Gameplay, como no, pero en esta ocasión no es Dragon of Valor gente, vamos a estar jugando Call of Duty Mobile, dispara coño, que esta pasando aqui? Hay algunos fallos, como se dieron cuenta, pero bueno es que estoy jugando con unos gatillos, que son en concreto el modelo de game scene, el F3, me agrada bastante, pero si tambien es cierto que tiene muchas fallas de repente, osea no es como que 100% fiable Siento que tengo alguien en la espalda, no se porque No puedo tirar tan facil las cosas A ver disculpa que me quede callado, pero tenia mucho tiempo sin jugar Esta cosa, yo no me acuerdo ni como tengo configurados bien los botones ni nada Pero bueno tenemos B Y luego me esta fallando mi botoncito, eh, mi boton de, ah fuck, mi botoncito de, de disparo, que es este de aca Osea ahi si disparas no, pero cuando quiero que dispares no disparas Esos 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 Hay muchas maneras para que no, no te de fallos Por ejemplo aqui dispara, y aqui no apunta Tengo que estar tocando la pantalla para que apunte Si se dan cuenta, ahi apunta sin problema, pero miren Si dejo de tocar la pantalla deja de apuntar, ahi apunta otra vez sin ningun problema Entonces siempre tengo que tener Osea para tirar rafagas No, no tengo un lado Osea práctica no tengo eh, asi que disculpenme Pero bueno Estamos poniendo B Estamos poniendo B Bien, entonces tenemos esto Ah fuck Pienso que los gatillos tendrán que estar aqui arriba, eh, no aca Pero bueno, a ver estamos 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 tomando la ventaja Como me estas viendo, que onda Como me estas esperando campero hijo de Ya sabes que No, 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 no Perfecto Deja de apuntar, carajo Corre A ver si lo matamos Estoy bien noob Esta, esta esta bien noob Mátalo Terminamos perdiendo eh, por poquito, pero terminamos perdiendo Eh, voy a darle una segunda partida Digo, obviamente se ve que Que en cierta manera No que se jugar, pero Es que últimamente la verdad He estado viendo mucho contenido de Call of Duty Mobile Así que sinceramente Si, si me se algunas cositas nuevas Por ejemplo, las armas buenas y todo eso Y por ende me dio ganas, ganas de jugar Y dije, a ver, por que no vamos a jugar una partida ya de Call of Duty Mobile Vamos a darle otra Así que nos vemos en la siguiente partida A ver, nos tocó otra vez el mismo mapa, si no estoy mal Fighting Rage Fighting Rage Creo que es el mapa donde estamos jugando No, ese es el El de Black Ops 2 No entiendo por que la bandera esta esta aquí la verdad eh Ya están tomándome F**k man Tengo buena cara Dispara Tómame abuelo A ver A ver, tengo que acostumbrar eh, pero Yo no me acuerdo ni donde tengo los botones de hecho para recargarme cuesta un montón No No Tengo que mantener vivo un ratito Toma la bandera Bien Vamos con el contra V Ya que ellos tenían una V Y Sorpresa baby No, 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 no Ahí esta, sorpresa baby Uy, nos sacaron un contra V Nota que se me hace muy dificil andar controlando todo esto eh No 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 me jodas Un Un avión Soy un campero Soy un campero pero esta divertisimo esto eh Y me estoy quedando ahí nada mas porque les juro que no me acordaba como Como quitarme el 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 Ah no mames me mató el exam Eh No me acordaba como quitarme de estar Así Tenemos el contra V listo Pero creo que lo voy a guardar para la siguiente partida Dispara, 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 dispara Siento Los Deja de apuntar Carajo Ah ya se había acabado la ronda Ok Bueno como les digo neta no me acordaba como se quita el El agachado Como les digo no tengo bien, no me estoy acostumbrando mucho Pero digo esta es como mi Esta es como mi cuarta o quinta partida en Un mes mas o menos Osea realmente no he jugado mucho ¿Que anda con ese? ¿Porque estoy fallando tanto? Ah que el enemigo quiere agarrar bravo, tomalo Toma tu bravo baby Voy a recargar este No puedo recargar A Un Parece Tres A Listo Un Dos Tres Dos Tres Dos Tres No, como puede ser posible Si lo acuchillé, según yo Tenemos de tocho morocho Vamos a poner esto aquí Ya, ponlo, ponlo No sé por qué no deja de apuntar Es lo único que Ahora no deja de disparar Digo, estos gatillos Son muy buenos, tienen muy buena calidad y todo No sé si será porque mi pantalla es curva Es la pantalla de un Galaxy S Perdón, un Galaxy Note 9 Quizás a eso, que la pantalla es curva Porque en sí los gatillos funcionan muy bien Cuando funcionan, eso sí Cuando funcionan, funcionan bastante bien Como les digo, sinceramente Me hace falta mucha práctica No he estado jugando casi nada de Call of Duty Mobile Ahora mi compañero, amigos Aquí está, miren, me iba a hacer una triple Pero no salió en el video Así que pues nada, gente, miren, lo puede ver Aquí está, se los voy a poner en la pantalla Para que los puedan ver, son básicamente dos gatillos En la parte de atrás tengo este y este Este lo tengo para apuntar Perdón, y este para disparar Y pues bueno, esto no es nada Esto nada más es como soporte para el juego Pero pues nada, gente Espero que les haya gustado este gameplay No se ve tan bien como yo esperaba Pero bueno Algo es algo para Call of Duty Mobile Y pues nada, espero que les haya gustado muchísimo Estos dos videos Nos vemos en un próximo video Si les gustó, no olviden suscribirse Dale like Seguirme en mis redes sociales Que están aquí abajo en la descripción Y nos vemos en un próximo video Yo soy Royal Royal Games Chao y bye, gente Chau, chau, chau 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 Gracias.